Reparte la llama y reparte tú la llama, la llama de amor. Él siempre dice para así yo batallar y que el fuego no se vaya a apagar. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y avívalos con su calor. No dejes atarte lo vaya a apagar, que el fin es un salto de llor. Siempre digo yo voy, que en angustia estoy, caminando en medio del mar. No me dejes, Señor, que yo quiero disfrutar y que el fuego no se vaya a apagar. No me dejes, Señor, que el fuego no se vaya a apagar, que el fin es un salto de llor. No me dejes, Señor, que el fin es un salto de llor. No me dejes, Señor, que el fuego no se vaya a apagar, que el fin es un salto de llor. No me dejes, Señor, que el fuego no se vaya a apagar, que el fin es un salto de llor. No me dejes, Señor, que el fin es un salto de llor. ¡Vamos! 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 ¡Oh, Señor! ¡Canta feo! ¡Oh, Señor! ¡Viva! 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 ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Canta feo! ¡Viva! 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 El Espíritu Santo de Dios, ¡Canta fuego, Señor! ¡Canta fuego, Señor! ¡Canta fuego, Señor! ¡Y a mi bajo, su pensador! No dejes que la canto vaya, el Espíritu Santo de Dios, ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A viva la obra! ¡En serio! ¡Estos tiempos! ¡Aleluya!